Estamos un día más en el rincón de la hipertrofia, a la luz de esa movida en toda la cara. Bueno, y lo que os voy a decir es que hoy quiero hablaros de un estudio que se le hace poco y que en la revista mensual MASS, Greg Knuckles, hizo una interpretación de este. En este estudio se utilizaron powerlifters de élite y se quiso ver si el entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo en la sentadilla frontal podía tener más beneficios que un entrenamiento tradicional. Lo curioso de este estudio es que durante todas las semanas de entrenamiento, solo se hizo durante dos semanas el BFR, la restricción del flujo sanguíneo, y no consecutivas. Los resultados mostraron un mayor aumento de la sección de área transversal, del recto femoral y el basto lateral, además de un mayor aumento del CSA de las fibras tipo 1. En este caso no estamos hablando de sujetos desentrenados, estamos hablando de powerlifters que llevan mucho tiempo haciendo un trabajo específico para mejorar el 1RM en estos movimientos y seguramente entrenar al fallo y con cargas bajas no era parte de su entrenamiento. Entonces una de las conclusiones que saca Greg Knuckles de este estudio es que seguramente el factor novedad influyó mucho en estas ganancias de masa muscular y de hipertrofia selectiva. Este estímulo puede ser novedoso, sobre todo para estas fibras lentas, y es lo que hace que se den mayores ganancias, y no por el simple hecho de utilizar la restricción del flujo sanguíneo. Gracias. Gracias.